¡Combia! ¡Combia para bailar! ¡Combia para bailar! ¡Saleso! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos gozando! ¡Sasha, que te hablan! ¡Sasha, que te hablan! ¡Ey! 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 ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Este es de Coyota! Música ¡Cumbia! ¡Ripo y sabroso! ¡Cumbia! ¡Hey! 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 ¿Qué haces allá figura? ¡Hey! 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 ¡Hey!! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Chupaleca, 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 chupaleca. Chupaleca, 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 chupaleca. Chupaleca, 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 chupaleca. La cadera se menea La cadera se menea Ok mi gente, esperamos que haya pasado Super, super sensacional Así que Nos pasamos a despedir Y yo voy a presentar Vamos a presentar esta noche A mis amigos que nos acompañan esta noche Oye, son directamente compadre desde El timanero, por este lado, mi mano derecha Directamente desde Monterrey Él es el señor Jorge Luis Domínguez De los timanes Y que suene bonito El timanero mayor El timano mayor El no El no Ok Por ese lado también voy a presentar a mi amigo En las cuatro cuerdas el señor Andrés Izquierdo Y que suene el bajo compadre Oye Oye Las aerocuérdenas Oye Mitular, oye Pino Suárez Oye Guayo como al calco Las cuatro cuerdas De Dinámicos Show Ok Acá por ese lado también En la izquierda Tenemos a la voz femenina Directamente desde Guadalajara compadre Es la chica La chica, la voz femenina Ella es Javi Yo creo que sí Un placer haber estado con todos ustedes Un saludito para Lázaro Tercera Tular Tránsito Tular Guayo Tercera también Para todos ustedes Muchas gracias por habernos acompañado Y yo no les digo adiós Sino hasta la próxima Gracias Por ese lado también voy a presentar esta noche Es el más pequeño de todos nosotros El más pequeño compadre Directamente de este dano hombre Tular Segunda Él es el señor El señor Norberto Jiménez En animación Mi gente bonita Fue un honor Un placer Compartir la música viva Y agradecer a los creadores del cielo Que nos permitió estar con ustedes La familia Jiménez La familia Carrillo El honor y el placer es de sus amigos Dinámicos Show Compartir la música viva Amigos bailadores Desde la cabina de Dinámicos Show Con el corazón abierto Saludos a cada uno de ustedes Por haber compartido Y por haber bailado La música Tropical Tropicalísima Somos Dinámicos Sonos 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 Masha Y el oso Y eso sí compadre El hombre El motor principal De sus amigos Que necesitan bailar Mover las piernas Mover el cuerpecito de los demás El señor Nadier Canelé Juego teclado Su Juego teclado Juego teclado Juego teclado Hasta la cabina de Dinámicos Para el Guayo Quiere comprar algo Para el Cárdenas Para mi maquillo Para los 17 municipios de Tabasco Su Con la música viva De Debego Y el motor principal El es Señor Javier De Juego teclado 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Bonita gente, bonito ambiente, mi gente, bonita Vaya, vaya, vaya Vaya manera, vaya manera, vaya manera Si baila Si baila ¡Ahora, ahora! ¡Como de que no! ¡Como de que no! Y los humildes ¡Presente! ¡Con la música, los humildes! ¡Como de que no! ¡Como vamos, en el final! ¡El humilde de Dios! ¡Como de que no! el Juan llegó malgando pero no lo está Renato oye 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 no ahí lo vamos ahí lo vamos ahora ahora esto se acaba esto se termina ya me voy pero volveremos ay yo oye 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 como bien que bonito que bonito sador hue hue tenemos ritmo tenemos lo mejor de lo mejor ya ritmo vamos 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 Ahí nos vamos, ahí nos vamos ¿Vemos los tibanes? ¡Sumos de joven! ¡Eh! 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 De Mantená, ¡Des de frontera de Tabascú! ¡México! Vero, vero, vero Va la mente Va laарт 급o Ya no vamos ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, chiquitita linda, mi mamá, cómo te quiere tu papá Viva amor, a la culebra, viva amor, a la culebra La gente se tabla y se mirase a mí, yo pide a una culebra viéndose a mí Yo grité a la culebra, yo grité a la culebra La gente se entuchó, se acercó a mí, pero que empezaron a gritar Oye, cruce, ven, baja, cuidado la culebra te mordé los pies Ay, si me muerden los pies, yo no tengo que atrapar, si me muerden los pies Yo la tengo que matar, echa pa' acá, ven, baja, cuidado la culebra me mueva Ay, si me muerden los pies, yo no tengo que matar, si me muerden los pies, yo la tengo que luchar Ay, si me muerden los pies, me muerden los pies, nosembio en los pies, yo la tengo que matar Mariano Bueno, señorita me muerden los pies, nosembio en el fondo la culebra me muevan los pies, yo la tengo que matar, no tengo que matar, no tengo que matar, no tengo que matar, no Que lo mueva en salud de parte del señor Carrillo, hombre, bárbaro Señor Alguida Y Etimaléa, Etimaló Mayor De la ciudad de Colunquilla, Tabasco México, señores, México Se le puede, se le puede Bueno, bueno Échale Vichy, échale Vichy Gracias a los cámaras Acábalo, 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 acábalo San, 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 san El ritmo, el levito y el sabor Ya se cansaron Ya está cansadito, compadre Así que vamos a operar la música Levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano Ya se cansaron, levante la mano Que, 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 la mano, arriba 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 Donde está el grito de las mujeres Siga la música A ver Donde está Donde está el grito de las mujeres Ahí no hay El chiflido Los hombres A ver mujeres, no se dejen El grito de las mujeres Chiflido de los hombres Ya salió el cangrejo Digo, ya salieron los hombres Seguimos, continuamos, no paramos Que bonito, miren Que bonito, sabón Lázaro Cárdenas Vamos a un temito, viejito Pero con un pido Para todos ustedes, dice Dice Y un hombre Y oye, nada más Lázaro Cárdenas Vamos a bailar Rico, bonito En esta es su bonita noche Cumbiambera, tropicalera Oye, pero con quién Con sus amigos dinámicos Go, go Sabre, show Suena, que suena, que suena, que suena Que suena Lázaro Cárdenas Tular Tránsito Tular Y los jóvenes Gozalocoyota La doble R Rodríguez Rodríguez ¡Saluda! Saluda Rafael ¡Seguimos, no paramos! ¡Seguimos, no paramos! ¡Seguimos, no paramos! ¡Que suene, papá! ¡Seguimos, no paramos! ¡Continuamos! ¡Que suene, bonita! Y amigos bailadores Nos enlazamos Que me voy en directo Desde el tránsito Tular Como Alcalcó ¡Uye, uye! ¡Uyelo! Para mi Tular Primera Para mi amigo Goto Y familia Amigo Rafael Allá para la Cuyoca ¡Fa! ¡Aquí baila la gente Allá de Tular ¡Fa! 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 ¡Lázaro Baila! ¡Familia Jiménez! ¡Como le queremos! ¡Vos a la Gillo! ¡Este es maleo de calor con sus teclados! ¡Saludamos! ¡Hay otro colega músico! ¡Baila! ¡Sus teclados! ¡Salud! ¡Este es maleo mayor! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Salao!